El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Coín organizó el pasado sábado 15 de abril un taller de ornitología y de observación de aves de Ribera que se impartió en dos tramos. El primero de carácter teórico se desarrolló en la sede del edificio de asociaciones María Lomeña. La convocatoria tuvo una gran repercusión y el aula en el que se desarrolló esta primera parte del taller se llenó de público interesado en saber más sobre las aves de nuestro entorno. Uno de los motivos de realizar este taller, aparte de conocer las aves que pueblan y viven en nuestro corredor del Guadalhorce, también es dar a conocer tanto la senda fluvial como el gran corredor verde que está haciendo el proyecto de diputación y una forma de conocer ese medio a través de talleres como este, por ejemplo, de ornitología donde venimos distintos ponentes y van a dar charlas sobre el plumaje, sobre el sonido de aves, el tipo de características de las aves que habitan en nuestro río, en la conflución del Guadalhorce con Río Grande y una salida a campo que va a ser muy lúdica y también con la temperatura y el ambiente que está haciendo va a ser un día espectacular para disfrutar de nuestro medio ambiente. La cita contó con diversas ponencias orientadas a presentar un panorama general del mundo de las aves en nuestro entorno y sentar también unos conceptos básicos antes de la observación sobre el terreno. Es una confluencia de dos programas de diputación. Nosotros desde hace ya más de 10 años llevamos haciendo actividades de educación ambiental en torno a las aves en el programa Virdin Málaga y en este taller hemos querido unir el programa Virdin Málaga con el proyecto Corredor Verde. El proyecto Corredor Verde es un proyecto de restauración ambiental que tiene por objeto mejorar y restaurar las riberas del río Guadalhorce y Grande y Pereilas entre el desfiladero Los Gaitanes y la desembocadura del Guadalhorce y a la vez después de esta restauración tiene una serie de actuaciones de uso público y de educación ambiental. El taller estaba concebido para dar cabida a todo tipo de aficionados, tanto los más experimentados como aquellos que se acercaban por primera vez a la ornitología. Hemos combinado tres charlas a distinto nivel. Hay una de ellas sobre la identificación de las plumas que es un poquito más avanzada, pero luego tanto la charla de las aves del Corredor Verde que dará Teo Todorov como el paisaje sonoro del Guadalhorce que dará Ignacio Barrio Nuevo son charlas enfocadas a una persona que no tiene que tener conocimientos previos. ...procesos de muda. Aquí estamos viendo...